Desde muy temprano, familias tlaxcaltecas acudieron con devoción a templos católicos para seguir con la tradición del Día de la Candelaria, presentar a la imagen del Niño Dios. En la iglesia de Nuestra Señora de la Candelaria, ubicada en Teotlalpan, municipio de Tetla de la Solidaridad, Bernardino Sarmiento no pudo contener las lágrimas al término de la misa. Una tradición tan hermosa es el camino para acercarnos a nuestro Creador y ser felices en esta vida. Alimento espiritual, así que me da, he recibido varios beneficios, que vengo a darle, gracias. Ya sea en brazos, en su sillita o canastas, los fieles católicos presentaron sus imágenes, las cuales lucieron con diversos atuendos acompañados de flores, romero y semillas. Mirna Curiel vistió a su Niño Dios pensando en la abundancia. Hoy lo vestimos en la esperanza y en la abundancia, en honor a la confianza que tenemos. Este año nos deja con mucha prosperidad para toda la gente. Son costumbres que nos han inculcado nuestros padres y es un orgullo vivirlas como mexicanos, como tlaxcaltecas que somos. Las imágenes son llevadas junto con veladoras para ser bendecidas, bajo la creencia de que las mismas podrán ayudar en los momentos más difíciles. Jesús Molina se siente muy identificado con esta tradición en Tlaxcala. A lo largo del día, las familias tlaxcaltecas se unieron en devoción en un ambiente de festividad para agradecer el cumplimiento ante las peticiones que han solicitado al Niño Dios y a la Virgen de la Candelaria. Para Ahora Noticias, Marian Gómez. Gracias por ver el video.